Estás celoso, celoso. Ven, vieja, celebra conmigo para que no me ande echando la sal, ¿eh? Si lo que quieres es que celebre contigo tu nuevo robo, olvídalo. Oh, que no seas necia, vieja. No pudimos robar nada. El imbécil de Balvino se dejó descubrir. Santos lo masacró a golpes. Balvino es un inep. Imagínate que el muy tarado le dijo a Luzardo que yo era su mujer y que todas las noches hacíamos el amor. Salud, vieja. Bárbara, no vayas a matar a Balvino aquí en el salón, por favor. Porque después la sangre se riega por todas partes y la casa se llena de malas sombras. ¿Es que no lo entiendes? Sin saberlo, el canalla de este hombre me hizo un favor. Puso celoso a Santos Luzardo. Lo has visto con golpeaba a Balvino. Con qué furia, con qué fuerza, con qué coraje. Los celos lo cegaban. Nunca lo había visto así. Tan, tan hombre. ¿Sabes qué descubrí esta noche? Que Santos Luzardo es como yo. Todo pasión, todo fuego. Buenas noches, doña Bárbara. Balvino no pasa de esta noche. Apuesto, la doña se lo tira al tuerto. El caimán del bramador. Claro, ese. ¿Cuál más? Pues sí, muchachos. Acállense, no sean brutos. La doña va a esperar a que venga Melquiades para que acabe con él. A eso le apuesto yo. Que va. No hagan apuestas que van a perder. Esta noche no hay muerto en el miedo. Esta noche los rebullones duermen con los angelitos. Y ahí fue donde se me abalanzaron todos los hombres de Altamira, doña. Entre todos me golpearon. ¿Entre todos? Pobre Balvino. Con razón quedaste como si te hubiera chocado una locomotora. ¿Y Santos Luzardo qué hacía mientras te golpeaban todos sus hombres? Él nomás se reía. Nomás me veía, muy cobarde. Pobrecito. Tanto que sufriste. Mentiroso. Yo estaba ahí, estúpido. Te vi cuando te dejaste atrapar como un idiota. Y le dijiste a Santos Luzardo que yo era tu amante. Cobarde, poco hombre. Es tan mala cama y tan insignificante que ni siquiera vale la pena que pierda mi tiempo en ti. ¡Lárgate! ¡Lárgate antes de que me arrepienta! ¡Salud, vieja! ¿Qué pasó, don Balvino? ¿Qué le dijo la doña? El gusto de la doña lo despidió por los escabos blancos. No, muchachos. No me hizo nada. Me dio unos fuetazos y ya. La bruja está feliz. Esa vieja está loca. Yo no la entiendo. Porque aquí el problema no es el caballo. Aquí nos estamos jugando una mujer. Esa con la que... Con la que usted quiere acostarse, pero no puede porque está conmigo. ¡Sépalo, doctorcito! Esa hembra... Es mía. Y usted... No puede llenarla como ella quiere. Es mentira. Es mentira. Tiene que ser mentira. Buenos días, viejita. Niña, pero qué sorpresa. Amaneciste feliz y hasta educada. Viejita, déjate de ironías que no te queda. ¿Llamaste a Juan Primito? Ahí está. Pasa, Juan Primito. Buenos días, doña. Buenos días. Escucha muy bien. Te vas, Altamira, con la excusa de ver a la niña de tus ojos. Una vez que estés allá, no te pierdas detalle de qué hace, piensa o dice Santos Luzardo. ¿Entendiste? Doña, pero... Allá no quieren saber nada de nosotros, los del miedo. Y mucho menos después de lo que pasó anoche. Te estoy diciendo, por eso vas tú. Nadie va a tratarte mal. Solo está aquí y yo sabemos que tú no eres tan tonto como pareces. Quita esa cara, anda. Vete ya. Y... Gracias por ver el video.